Bueno, bienvenidos todos a esta tercera temporada de Encuentros del Séptimo Tipo. Bienvenido Simón, bienvenida Ana, bienvenida Lorenza. Y bueno, estamos todos emocionados por las cosas que Dios ha estado bajando del cielo para estos programas. Así que vamos a abrir nuestro espíritu y pedirle al Padre Celestial que Él nos revele toda verdad. Padre, estamos entrando en una era en que la verdad está tomando una importancia grandísima y que muchas mentiras, muchas cosas que han estado ocultas a la vista están siendo reveladas. Porque escrito está que todo lo que está escondido será revelado y hay cosas y libros en los cielos y escritos que han quedado guardados, escondidos, ocultos por muchas generaciones y que Dios quiere sacar a la luz porque esta es una generación que tiene encuentros celestiales como ninguna otra generación ha habido. Así que Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que abras nuestra boca para hablar lo que tú quieres hablar y que haya una sensibilidad en el espíritu de cada uno de los que nos están escuchando para poder entender las cosas, los misterios escondidos y crear en medio de ellos una verdadera hambre de buscar en tu palabra, de ser buscadores de la verdad en los escritos, no solamente en la Biblia, sino en todos los recursos que tú nos has dado para conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por este programa y bueno, pues vamos a empezar. Lore, creo que tú quieres empezar este programa. Gracias a todos y gracias, Tía. Hoy nos vamos a meter de lleno al libro de Noc y parte de lo que hemos estado haciendo es también tratar de digerir aquella parte histórica para también sondear cuál fue la historia del descubrimiento de estos documentos. Teníamos ya historias de cómo cada documento tiene algunas veces historias fascinantes de cómo llegan a estar establecidos en una época. Y el libro de Noc tiene también esta historia muy fascinante y relevante en nuestra época. Entonces tenemos que recordar que si bien ahora el libro de Noc no es parte del canon que tenemos hoy, sí lo era en los primeros 300 años de vida de la iglesia. Era completamente adjudicado como una escritura inspirada, era referenciado por padres de la iglesia que ya hemos visto aquí, por ejemplo Irineo, Clemente de Alejandría, incluso otras cartas que hemos citado como la Carta a Bernabé. Aparecen cientos de referencias al libro de Noc. Entonces es un libro que constatamos que circulaba como parte de la vida en la iglesia en los primeros siglos. Y no fue sino hasta el año mitad del año 300 después de Cristo que en un concilio que hubo, concilio de la Odisea, fue completamente desacreditado. Ahora no fue desacreditado del todo, permaneció en el canon de la iglesia cóptica en Egipto y permaneció en el canon de Etiopía. Y de hecho el canon de Etiopía tiene el libro de Noc como un libro acreditado hasta el día de hoy. Y en ese sentido se empieza a dar el descubrimiento de ese canon encontrado en Etiopía. Ahora abordamos más ese tema, pero Ana, ¿cómo llegó entonces ese canon? ¿Cómo llegó este libro a Etiopía que lo hizo permanecer al día de hoy? Muchas gracias, Lore. Pues fíjate que primero, o sea, justo lo que estabas diciendo ahorita, el libro de Noc fue excluido tanto del canon formal como de la Septuaginta. Y una posible razón, esto es simplemente una posibilidad, es algo que yo creo que pudo haber sido rechazado por esto, es porque tiene muchas partes que son de naturaleza textual de varias secciones tempranas de la Torah. Y la otra parte puede ser también por todas las descripciones tan detalladas sobre los ángeles caídos, ¿no? Y esta puede ser una razón del rechazo del canon hebreo en este periodo de tiempo. Ahora, en el cristianismo del siglo IV, el libro de Noc fue excluido en su mayoría de los cánones bíblicos y cristianos, y actualmente es considerado únicamente como escritura, como mencionabas, por la iglesia ortodoxa etíope de Teguagedo y la iglesia ortodoxa eriteria de Teguagedo. Esta iglesia ortodoxa de Etiopía es una de las iglesias ortodoxas orientales más grandes del mundo. Y de hecho, la iglesia ortodoxa etíope de Teguagedo es una de las pocas iglesias cristianas, y esto me parece interesantísimo, que está en el África subsahariana, o sea, debajo del Sahara, que fue originada antes de la colonización europea del continente. Y esta iglesia ortodoxa del Teguagedo etíope había sido parte, había sido administrativamente hablando, por decirlo de alguna forma, de la iglesia ortodoxa copta de Alejandría, o sea, de toda la parte de Egipto, desde la primera mitad del siglo IV hasta 1959, que es cuando se independiza como iglesia ortodoxa y tiene su propio papa. Y esta palabra, cuando estaba yo haciendo esta investigación, esta palabra Teguagedo me encantó, porque es una palabra que significa unidos como uno. Entonces, esta palabra tiene la referencia a la creencia oriental en la naturaleza única y perfectamente unificada de Cristo, lo cual me gustó muchísimo cuando estaba haciendo esta investigación. Y bueno, pues muchas tradiciones afirman que las enseñanzas cristianas se introdujeron en la religión, obviamente después de Pentecostés y el mismo Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, habla de cómo los etíopes que estaban presentes en Jerusalén eran capaces de comprender toda esta predicación de San Pedro que aparece en los hechos, ¿no? Y hay también posibles misiones de algunos apóstoles en las tierras que ahora se conocen como Etiopía y se informan ya en el siglo IV. De hecho, Sócrates de Constantinopla va a incluir a Etiopía, perdón, en su lista como una de las regiones predicadas por el apóstol Mateo, en donde se puede confirmar una mención específica de Etiopía al sur del Mar Caspio en algunas tradiciones como la Iglesia Católica. Y la tradición de la Iglesia Etiope cuenta que Bartolomé fue el que acompañó a Mateo en una misión que duró al menos tres meses y así fue como todos estos escritos empezaron a ser parte de esta iglesia. Y el canon de la Iglesia Ortodoxa de Teguajedo tiene 81 libros y uno de estos libros es el libro de Enoch, que hasta el día de hoy forma parte de este canon. Bueno, quiero poner en perspectiva un poco para que la gente que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de una Iglesia Ortodoxa si nosotros somos cristianos? Entonces vamos a poner nuestra visión en el primer siglo, cuando empieza la Iglesia. El cristianismo no empieza bajo una ortodoxia que cubría todo y de ahí se desprenden herejías y cosas. La Iglesia crece en una diversidad de líderes que fueron los apóstoles, que fueron los que fueron enviados a diferentes partes del mundo. Acabamos de escuchar que Mateo y Bartolomé fueron a Etiopía, Tomás fue a la India, pues fueron y llevaron el Evangelio hasta las últimas partes del mundo conocido. Entonces la Iglesia crece en una diversidad de formas, no crece bajo una sola estructura. Entonces tenemos varias fuentes que fueron muy importantes, que fue obviamente la Iglesia en Roma, pero también tenemos una fuente muy importante que es la Iglesia en Alejandría. Alejandría es parte de lo que hoy es Egipto, y esto fue una fuente de grandes teólogos y de grandes cristianos. De hecho, Egipto llegó a ser completamente cristiano. Tomás se fue a la India. Tenemos un gran foco también de cristianismo en Siria. Ahí había una gran cantidad de judíos que después del año 70, cuando Jerusalén es destruida, ellos huyen hacia Siria, hacia otros confines de Europa. Entonces en estos focos donde ellos se exparsen, empiezan brotes de cristianismo muy importantes. Entonces la Iglesia no nace cristiana como la tenemos hoy cristiana evangélica. La Iglesia fue por muchos años una sola Iglesia, la Iglesia Católica significa la Iglesia Universal, y pues creció a partir de Roma, pero muchos de los escritos nunca llegaron a Roma. Entonces, por ejemplo, hemos ya hablado como el Evangelio de Tomás, pues nunca llegó a Roma porque no había ese tipo de correos o internet que tenemos hoy en día. Y entonces se quedaron escritos por muchos lados a través de varios líderes, y esto es lo que Dios está queriendo sacar a la luz. A partir del año 1050 viene el primer gran sisma de la Iglesia Católica, que es cuando se divide la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa. Pero las dos tienen su origen en la Iglesia Primitiva en Roma. Amén. Entonces estamos hablando ahora de cómo estos diferentes brotes del cristianismo se dieron, y que había cánones que no necesariamente fueron, los libros no necesariamente llegaron a manos de Irineo o de Atanasio, que fueron los que hicieron el primer cánono. Entonces, por eso es que es importante buscar y sacar por medio del Espíritu Santo, como hablamos en un principio, todas las cosas que están escondidas saldrán a la luz. Y hay cosas muy, muy valiosas que Dios quiere sacar a la luz de documentos que tenían que haber llegado a ser parte de la Biblia, y uno de estos es necesariamente el libro de Enoch, que está mencionado en la misma escritura. El libro de Judas, el libro de Hebreos, habla de Enoch. Génesis nos habla de Enoch. Enoch es uno de los personajes más importantes, yo pienso. Un hombre que fue arrebatado para no ver la muerte, pues yo pienso que es importantísimo. ¿Qué es lo que tiene que decir ese hombre que caminó con Dios y caminando con Dios desapareció para nunca más morir? O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me intriga muchísimo un personaje como Enoch. Ahora, también acabamos de mencionar cómo no todo estaba escrito, y de esto creo que nos quiere hablar un poco Simón, cómo la tradición oral era sumamente importante en todo el desarrollo del Antiguo Testamento en Israel. Entonces, Simón. Sí, sí, creo que es importante igual considerar eso, porque, claro, cuando uno ve la Septuaginta, ve los libros... La Septuaginta para los hermanos es la Biblia que le llaman de los 70, aunque fueron más de 70 judíos, que comienzan a recopilar todos los escritos desde el hebreo y empiezan a traducirlo al lenguaje de ese tiempo más griego. Y la Septuaginta va a ser, digamos, el canon más similar a lo que encontró, o el grupo de libros, de escrituras que encontró el Señor o con el que se movían en los tiempos de Jesucristo en carne, digamos, y que los apóstoles también se movieron, que era entonces el canon de los 70, de estos 70 judíos que recopilaron. Todo esto ocurre en el periodo desde el cautiverio, desde que Babilonia destruye el templo, se va Israel al cautiverio en Babilonia, de ahí empieza todo un proceso en Israel de recopilación de toda la escritura, porque era necesario para no perderse ellos como cultura y como fe y con toda la advertencia, obviamente, que Jeremías dio, sabían que tenían que mantenerse, o sea, entender de una vez por todas que tenían que seguir lo que Dios les dijo y desde ahí hacen esta recopilación. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque ahí es donde no solo se hace recopilación de los primeros libros, sino también de todos los libros que eran considerados o inspirados. Y aquí voy más atrás todavía al decir que cuando Israel, por ejemplo, creo que esto lo mencionamos en el primer capítulo, cuando Israel, en los tiempos de David, la escritura eran básicamente la ley de Euteronomio Levítico, digamos, el Pentateuco que llamamos hoy los primeros cinco libros, eso era la escritura, y un par de rollos de algunos profetas escritos así de tradición oral. ¿Qué quiere decir tradición oral? Que eran cosas que se contaban de familia en familia, historias que se contaban de familia en familia. ¿Cómo es que Moisés llega a tener tanto detalle acerca del Génesis, acerca de Abraham, de la vida de Isaac, la vida de Jacob? Bueno, porque se le fue transmitido de forma oral. Moisés que finalmente escribe, o por lo menos hay concordancia en que se cree que Moisés escribió. Y aquí empiezan entonces las discusiones más académicas acerca de, y aquí pongo Enoch, bueno, ¿Enoch escribió este libro o no? El punto es que esa pregunta es la misma pregunta que se hace acerca del Pentateuco, es la misma pregunta que se le hace, por ejemplo, al libro de Isaías, es la misma pregunta que se le hace a ciertos libros donde la pregunta es, bueno, ¿Fue el profeta el que lo escribió? Y para entender eso hay que irse entonces al contexto histórico de ese tiempo y entender que no todo el mundo escribía. Muchos de los profetas tenían un escriba atrás que iba anotando, como en el caso de Jeremías, que menciona a Barú. De paso hay un libro de Barú que no está tampoco en el cano, digamos, donde Barú cuenta lo que significaba andar detrás de Jeremías. Pero entonces tenía un escriba Jeremías detrás de él, anotando. Esos rollos los lee Daniel después. Lo vemos en el libro de Daniel, que Daniel busca en las profecías de Jeremías para poder entender que el tiempo se había cumplido y empezar a orar para salir del cautiverio. O sea, esto era normal para ellos que hubiesen rollos de profeta por ahí dispersos. No había una compilación de libros todavía. Entonces, cuando empieza a haber la compilación de libros, entre esos libros que habían sido escuchados de tradición oral, escritos, luego traducidos, una y otra vez, el libro de Enoch era uno de esos. Y por eso vamos a encontrar a Judas mencionándolo en el libro de Judas, en nuestro Nuevo Testamento, mencionando, casi citándolo, casi citándolo textual. Pedro, escribiendo su carta, completamente influenciado con el libro de Enoch, todo lo que él escribe, si uno lee el libro de Enoch, entiende lo que quiso decir Pedro. Y esto es como si yo dijera, y con esto cierro, es como si alguien leyera, por ejemplo, La Tierra Eterna y dijera, hoy mira aquí Simón está citando a Anita. Está citando el libro de Anita. Y no solo lo está citando, diciendo en el libro de Anita dice tal cosa, sino además, subiéndose a ese pensamiento, está queriendo explicar otras cosas. Eso es lo que hicieron los apóstoles con el libro de Enoch. Tomaban pedazos del libro de Enoch porque estaba interiorizado en ello y desde ahí explicaban lo que pasó con Jesucristo. Y ahí entonces, ya si nos vamos al contenido de Enoch, vamos a encontrar que, yo por lo menos que lo revisé entero, de hecho en la revista Reforma que estuvo saliendo un tiempo, hacíamos comentarios de eso, no hay ningún capítulo de Enoch que no tenga referencia a la escritura. O sea, todos los capítulos de Enoch se pueden encontrar referencias muy claras, de que eso se fue cumpliendo en el tiempo en la escritura o que también se transmitió en la escritura la misma idea por algún otro profeta, por algún apóstol, por el mismo Señor Jesucristo, incluso dentro de la ley, la misma idea, la misma visión hacia adelante de lo que tenía que suceder, incluyendo las parábolas finales de Enoch donde queda claro que está hablando de Jesucristo. Y de hecho, de todo lo que nos has contado, Simón, hay una lógica que trata de dificultar cómo asimilamos este hecho, si tomamos legítimo o no algo que de tradición oral se volvió escrito. Y tal como dijiste, ese argumento nos puede servir para deslegitimizar otros libros escritos, pero no va por ahí, o sea, me consta y le consta completamente a mi espíritu que es una gran bendición que algo de tradición oral se haya vuelto algo escrito y que eso me hable a mí y le hable a generaciones postreras. Ya hemos visto cómo hay un poder inmenso en la escritura y parte de ese poder que hay en la escritura era un conocimiento que estaba dentro de la persona de Enoch. De hecho, hay varias referencias en todo el escrito de cómo Enoch asimila el hecho y es llamado por Dios una escriba de justicia. Entonces, nada más para empezar a leer ciertos pasajes del libro, desde el capítulo 15, Enoch hablando, él me dirigió a la palabra refiriéndose a Dios y yo oí su voz. No temas Enoch, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Y más allá de todas estas, Enoch también hace alusión como su lengua habla, pero su pluma está escribiendo futuras generaciones. Y empieza Enoch realmente a escribir el poder que hay en la escritura y el poder de ser llamado por Dios y de ser dada la instrucción, escribe. También hay varios pasajes que mencionan, escribo para una generación que está por venir. Y todas estas partes empiezan a traer esa certeza del poder que hay en la escritura para atravesar eras, para atravesar edades y conectarse, claro, con los juntos, con los santos, con los elegidos, en un momento muy, muy preciso. Y para cerrar la parte de cómo fue descubierto el libro de Enoch, veamos también un poquito del contexto, esta Etiopía, la iglesia de Etiopía. Sea o no por gran influencia de la iglesia, Etiopía, o conocido antes como Abicinia, fue el único país del África que quedó sin una influencia europea por X razón. Y ese influente, el hecho de que haya quedado libre de esa influencia europea, también la libró de esa occidentalización de los cánones. Por tanto, se logró conservar ese libro en el canon de esa región del mundo. Y fue hasta el año 1773 que un explorador de Inglaterra, James Bruce, encuentra ese libro, no solamente lo encuentra porque está fácil de encontrar en Etiopía, lo lleva a Inglaterra, lo traduce y justamente toma también extractos de otras cartas del Mar Muerto donde hay partes del libro de Enoch, aunque no completas, se las empiezan a armar como un rompecabezas y empiezan a darle toda una constatación de cómo circulaba el libro de Enoch en la primera iglesia, pero empieza a surgir a partir de lo que se conoce como la era moderna, a partir de la revolución francesa, empieza a surgir el libro de Enoch y vean esto, el libro de Enoch tiene un fundamento de ver la esencia del cielo completamente, a diferencia de absolutamente toda la era moderna donde empieza a desasociar qué es el cielo y qué es de la tierra y surge justo en esa época. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que citaste ahorita es los escritos del Mar Muerto que han sido sumamente importantes para darle legitimidad a varios de los documentos que hoy tenemos y dentro de los de los escritos del Qumran están una gran parte de los escritos de Enoch. Entonces, si le vamos a dar valor al libro de Isaías porque está en el Qumran, ¿por qué no darle valor al de Enoch que están en la misma cueva? ¿Si me explico? Entonces, ahí, por otro lado, también mencionabas a este inglés que descubren estos documentos y los traduce al inglés, pero antes del siglo XVIII nos encontramos con Martín Lutero y para Martín Lutero y durante el tiempo de la Reforma surgieron estos escritos también en alemán y empezaron a tener gran, gran influencia durante la Reforma. Amén. Entonces, bueno, a mí me gustaría leer algunos de los pasajes de Enoch y estamos viendo aquí, dice, en Enoch 108, versículo 7 y luego versículo 10 dice, porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios y a quienes han sido ultrajados por los malvados. O sea, hay libros escritos en los cielos para que los lean los ángeles y para que los lean los santos. Aquí estamos viendo algo sumamente importante porque en Cristo Jesús tenemos acceso a todos los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tenemos acceso al trono de Dios, tenemos acceso a las dimensiones celestes y lo que se está abriendo, la página que se está abriendo ahora es los libros eternos y como los santos podemos tener acceso a libros eternos y leer de ellos lo mismo que los ángeles. Y continúa diciendo expuesto en los libros toda su bendición. Él les ha recompensado pues han sido hallados que aman más al cielo que su vida en este mundo y eran pisoteados por los malvados y oían las ofensas y maldiciones y eran ultrajados mientras ellos me bendecían. Aquí estamos viendo qué nivel de escritura tiene Enoch. Entonces simplemente descartar estas cosas ah no pues como no son la Biblia entonces yo ya no tengo por qué leerlas pues es un error yo pienso muy tremendo porque es el Espíritu el que da testimonio de las cosas que son de Dios. Cuando vemos una generación de luz que ama más el cielo que sus propias vidas eso necesariamente tiene que hablar a nuestro espíritu en una época en la que todo se ha materializado en que la gente está enfocada en tener cosas de este mundo y Dios quiere hablarnos de estas cosas celestiales de estos libros celestiales que están escritos por eso también está en la palabra de Dios Pablo nos habla en Colosenses de aquellos que han muerto y resucitado juntamente con Cristo poned vuestra mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diesta del Padre y no en las de la tierra. Entonces los que hemos resucitado con Cristo Jesús tenemos que tener nuestra mira en las cosas del cielo pero no solamente la mira como algo que está lejano sino como algo que nos ha sido heredado nos han sido heredadas estas cosas nos ha sido heredada la facultad de poder entrar en los cielos mire este otro pasaje dice revelo otro misterio a los justos y a los sabios se les entregarán libros de dicha de integridad y de sabiduría los libros les serán entregados y en ellos creerán y se alegrarán todos los justos serán recompensados y de ellos adquirirán el conocimiento de los caminos rectos ahora qué maravilloso que esto fue escrito posiblemente mucho antes que hubieran los escritos aún de la Torah como como empieza el libro de Enoch escribo no para una generación no para esta generación sino para una lejana dice y he comprendido que no hablaré para esta generación sino para una lejana que está por venir o sea Enoch ya proféticamente veía generaciones adelante de él generaciones a los cuales se les harían entregado libros o sea él estaba viendo en lugares celestiales al profeta Jeremías escribiendo a Isaías escribiendo a David a Salomón aún a los de nuestro tiempo y yo creo que esa generación lejana a la cual escribió y que está resucitando estos escritos pues no solamente vivió en la iglesia primitiva sino que cíclicamente se vuelve a despertar en los cielos esta posibilidad para nosotros y qué maravilla poder tener la fe de leer en las tablas de los cielos leer los libros de dicha leer los libros de integridad y de verdad en ellos creeremos obviamente muchos de estos libros pues ya están escritos en la Biblia y otros pues uno de ellos es el libro de Enoch sí creo que dentro de todo el contenido de Enoch también algo que es súper potente es como Enoch habla de las cosas celestiales y al mismo tiempo de la tierra porque menciona muchas cosas que tienen que ver con leyes de la tierra y todo lo habla como una sola cosa o sea no hay una división en lo que él está viendo todo es un todo funcionando junto y creo que es una forma de ver que el Señor Jesucristo recuperó para que entregó a la iglesia que todo esté unido en él es una forma de ver que estaba en el huerto que sabemos que habían árboles físicos como árboles espirituales como el árbol de la vida como también un árbol de naranja una cosa así y estaban también el árbol de las naciones entonces pero todo era normal digamos caminar entre estas cosas espirituales y físicas a la vez y entonces la eternidad no estaba lejos de esto y Enoch también escribe su libro en esa misma dinámica leerlo varias veces es muy rápido para una persona obviamente que tiene el Espíritu Santo entrar en esa dinámica en esa dinámica de pensamiento de saber que en tanto estoy aquí puede haber un ángel ahí al lado mío parado y eso es de lo más normal Enoch habla así con esa normalidad y creo que eso es una parte súper potente de Enoch que está en la escritura también que es propio también del escrito de un profeta porque uno lo ve en Ezequiel también cuando Ezequiel habla de que lo tomaron de la trenza y se lo llevaron y todas esas cosas que alguien podría leer y decir que esto o Daniel también sus visiones sus conversaciones con ángeles entonces para el judío en su momento cuando él leía los profetas no esperaba menos de un profeta no esperaba menos que esa experiencia entonces Enoch no era raro para ellos y por eso era considerado un libro también que se movía entre la iglesia en su momento fue importante y como decía en los tiempos de Jesucristo también era un libro que era muy leído ahora está ese punto que mencionaba acerca de los ángeles quiero mencionar aquí algo muy propia opinión mía para mí Enoch se nota que es antiguo en el sentido de que tiene elementos que describen que David también describe en los salmos por ejemplo David dice en algún momento que el señor está sentado entre los dioses refiriéndose a la asamblea de ángeles que está alrededor del señor hay profetas también Micaías también ve por ejemplo al señor sentado en una asamblea y donde le habla un espíritu y dice necesito un espíritu de mentira que vaya donde estos falsos profetas esa visión que es como wow que pasó aquí que es lo que estamos viendo aquí en este momento que está viendo este profeta bueno esa idea de un dios sentado en una asamblea espiritual está muy patente en los salmos en los cantos de los salmos luego con el tiempo se va a ir desarrollando y entendiendo que efectivamente dios tiene una corte pero cuando no menciona a dios todo el tiempo está mencionando esa corte y lo menciona como si todo el mundo lo entendiera porque lo habla solamente y no solo habla de la corte celestial que está alrededor del señor y de hecho describe en cierto momento como hay ángeles que tienen otras posiciones para poder acercarse más al trono describe también que un grupo de estos ángeles que eran vigilantes se revelan que son los 200 ángeles que caen o que se revelan entonces va describiendo voy a ponerlo así asambleas de ángeles tanto los que están alrededor del trono como los que se van revelando que también formaron una asamblea finalmente los 200 ángeles que se revelan que aparecen después en Génesis 6 también forman una asamblea porque ellos hacen un juramento para poder revelarse entre ellos ya saben que no se pueden revelar solos necesitan hacerlo en grupo como una asamblea entonces diferentes principios y solo estoy mencionando eso para decir que hay principios que va soltándonos no de forma explícita sino que se entienden después de leerlo varias veces que cuando yo voy a la escritura y encuentro por ejemplo por eso mencionaba los salmos me calzan completamente y no solo me calzan completamente sino que me ayudan a ver esto de una forma más amplia eso en cuanto al ángel y en cuanto al Mesías que también nos da muchos tips acerca del Mesías le llama el santo de los santos le llama el justo muchas veces también Enoch deja patente que el Mesías tiene dos dimensiones que desgraciadamente la iglesia evangélica en general nosotros pasamos mucho por alto que es una dimensión de bendecir a los justos a los buenos que lo menciona siempre Enoch y otra dimensión que es destruir los sistemas de impiedad y es interesante como en una misma frase Enoch todo el tiempo dice porque vendrá para destruir la impiedad para traer el castigo para traer el juicio y bendecir al justo darle vida darle bien darle paz siempre en una misma frase está mencionando estas dos dimensiones cuando uno lee a los profetas más mesiánicos como Isaías por ejemplo o incluso profetas como Malaquías va a encontrar también las dos dimensiones del Mesías tanto el momento del juicio como el momento de la bendición y cuando uno ve a Jesucristo se da cuenta que Jesucristo hace exactamente eso bendice a los justos que están con él que lo están siguiendo pero a la vez emite profecías de juicio contra el templo que era el sistema de impiedad y después al leer los apóstoles uno va a encontrar que los apóstoles van a reafirmar de nuevo esa misma idea al decir que tiene que caer en juicio que obviamente sabemos que caen en el año 70 sobre el templo entonces es tan coherente el contenido de Enoch con toda la escritura y tan coherente también a cómo se fueron dando los hechos en la revelación de Jesucristo para llegar a manifestarse en carne y luego cumplir toda la obra del Mesías leerlo lo único que hace es abrirnos mal entendimiento de lo que el Señor hizo finalmente totalmente tiene este tono Enoch donde ves donde alcanzas a palpar a la persona de Enoch aquel que por su fe fue traspuesto y tuvo el testimonio de haber agradado a Dios y ves hay una parte un pequeño pasaje entre líneas de esos que se pueden perder donde describe que Enoch pasaba sus días con los santos aquí estamos hablando de alguien que tiene un estilo de vida que habita rodeado de la nube de testigos no es una instrucción no es una enseñanza es una vida de alguien cuyo corazón está amando bebiendo queriendo el cielo más que cualquier otra cosa y empieza a abrir toda una atmósfera de cómo esa habitación rodeado de santos delante del trono es su casa y es su origen otro de esos pasajes que tiene esa misma yo le llamo tono pero es esa misma espíritu del temor de Dios el espíritu de quererlo conocer no lo leo pero me lo sé bien los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo aquellos que fueron originados delante del padre no vas a encontrar otra sensación de hogar no vas a encontrar otra sensación de pertenencia no vas a encontrar ni siquiera otra fuente de identidad como tu casa que haber encontrado el cielo o sea finalmente el destino de los espíritus del cielo si logras identificar que de ahí vienes tu pasión tu principal motor va a ser entrar a las dimensiones de Dios porque de ahí vienes es verdad esa es tu casa no es raro no es una práctica espiritual extraña no es seguir enseñanzas es que eres un espíritu que se originó del cielo y a él vuelves es que justo esta parte a mí me a mí me habló muchísimo porque está en el capítulo 39 y si me gustaría leerles una parte porque mi espíritu saltó de emoción cuando lo leí y habla acerca de la morada de los justos que es exactamente esto que tú estabas hablando Lore y dice y ahí vi otra visión las moradas de los santos y los lugares de descanso de los justos aquí mis ojos vieron sus moradas con sus ángeles justos y sus lugares de reposo con el santo y a ellos rogaron e intercedieron y oraron por los hijos de los hombres y la justicia fluyó delante de ellos como agua y la misericordia como el rocío sobre la tierra así es entre ellos por los siglos de los siglos y luego sigue sigue hablando y luego más abajo dice algo que me emocionó muchísimo precisamente por este tono en el cual de lo que estaba hablando Simón de no moviéndose entre cielos y tierra o sea él está viviendo esto de tal forma que después dice y sus labios exaltan el nombre del señor de los espíritus y la justicia delante de él nunca fallará ahí quise morar y mi espíritu anhelaba aquella morada o sea es que esto me voló me voló completamente y como en esta generación estamos anhelando cosas que verdaderamente tienen que ver con el cielo porque si bien en Jesucristo se unen los cielos y la tierra y esto es muy importante entenderlo dice Efesios 1.9 que conforme a su beneplácito todas las cosas fueron unidas así las que están en los cielos como las que están en la tierra entonces esta unidad esta unicidad entre los cielos y la tierra tiene que ver con un entendimiento mucho más allá de hacer un sermón e ir a una iglesia o sea hay una generación de justos a mí me gusta mucho cómo hace la diferencia Enoch entre los vigilantes los santos los justos y los elegidos o sea hay hay categorías y introduce por ejemplo toda una angelología que de hecho es la única angelología y demonología que se tiene tanto en el judaísmo como en el cristianismo es a través del libro de Enoch porque se le abren de tal manera los cielos para entender todas las cosas y leer las tablas de los cielos y él habla con los ángeles entonces como decía Simón dentro del pueblo de Israel era muy común que la gente hablara con los ángeles y que un profeta escribiera no pues es que llegó el ángel y me habló y me dijo y todo era perfecto entonces ese es el tenor de un verdadero profeta que verdaderamente entiende estas dimensiones y como estas dimensiones son el resultado de una luz gloriosísima que es la que tiene que reinar sobre la tierra entre más entendamos las cosas celestiales más las podemos aterrizar en la tierra entre más revelación tengamos más vamos abriendo caminos para que el pueblo camine en revelaciones de mucho más altura que simplemente las cosas terrenales que tenemos ahorita entonces Dios está despertando una generación con una sed con un hambre gloriosísima por estas cosas celestiales y esta idea de los vigilantes quiero quiero leerles algo aquí en el capítulo 9 de Noc como Dios va a hablar y nos va a traer luz sobre algunos de los ángeles más importantes acabamos de mencionar que en el libro de Noc se mencionan por ejemplo los vigilantes quienes son los vigilantes estos ángeles caídos que cayeron pero no todos los vigilantes cayeron los vigilantes era una orden angélica que tenía que ver con cuidar sobre las ciudades entonces por ejemplo en el arameo la palabra usada para vigilantes es la misma palabra usada para ciudad es un principado sobre una ciudad de hecho cuando habla la escritura de que Dios de que Jesús creó todo lo visible y lo invisible sean tronos sean principados sean potestades no está hablando de demonios no está hablando de jerarquías demoniacas aunque Satanás obviamente usurpa esta jerarquía para hacer sus propias jerarquías pero lo que está hablando es que Dios mismo creó toda una serie de diferentes órdenes angélicas sean tronos sean dominios sean principados sean potestades y estos principados sobre las ciudades es la palabra en arameo que quiere decir los vigilantes sobre las ciudades hay vigilantes entonces esto es muy importante entenderlo y en muchas naciones pues que nos han oído predicar Dios nos revela cuál es el ángel príncipe de esa ciudad o de esa región y lo importante de entender esto es que ese príncipe o ese vigilante sobre esa ciudad es el que tiene entendimiento de cómo llevarnos a transformar una ciudad en una ciudad que verdaderamente donde verdaderamente reine la justicia la integridad y la verdad entonces aquí está dice entonces Miguel Uriel Rafael y Gabriel está citando enoc estos cuatro ángeles importantísimos observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y que estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella estarán estos cuatro ángeles hoy en día viendo esto mismo sobre la tierra y dijeronse el uno al otro el grito y el lamento de la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas de los cielos dice ahora es a vosotros santos del cielo a quienes se lamentan las almas de los hombres ellos dicen llevad nuestra causa ante el altísimo entonces aquí vemos que estos ángeles llevan las causas delante del altísimo y ahora quiero leer una parte en Daniel donde también Daniel les revela les revelada también esta palabra de los vigilantes dicen Daniel 4 y dice y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama y aquí un vigilante y santo descendía del cielo aquí le está llamando un vigilante y santo entonces sabemos que los vigilantes fueron pues estos 22 ángeles que cayeron y se mezclaron con las mujeres de la tierra pero hay los vigilantes santos y entonces habla y este es el cuando va a venir el juicio sobre Nabucodonosor entonces dice vi un árbol muy grande y este árbol crecía y obviamente era Nabucodonosor y hacían las aves nido en ellas y dice este ángel dice y clamaba fuertemente y decía si derribad el árbol y cortad sus ramas quitadle el follaje y dispersad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra y luego sigue diciendo dice su corazón de hombre se ha cambiado y les se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es dada por el decreto de los vigilantes y por dichos de los santos la resolución que es la importancia que está dándole aquí estamos viendo toda una visión celestial que va a traer un cambio sobre Nabucodonosor y está Daniel mostrando el orden de cómo se ejecuta una sentencia dice la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres entonces aquí estamos viendo este orden como estos santos vigilantes llevan las peticiones de oración delante del cielo amén es muy posible que entre los 24 hacianos que también reciben las peticiones haya también órdenes de vigilantes alrededor de ellos santos alrededor de ellos amén pero por el dicho de los santos cuando entendemos que se está diciendo desde el cielo cuando podemos leer las tablas de los cielos podemos decretarlo sobre la tierra entonces esto es una profecía mucho más importante que simplemente profetizar los deseos de nuestro corazón como se ha enseñado muchas veces profetiza sobre tu nación profetiza todas las cosas buenas entonces todos los hermanos empiezan a profetizar empiezan a hablar cosas de bendición sobre la tierra pero cuanto más importante cuando uno de los vigilantes nos da el decreto y entonces el decreto es por el dicho de los santos para que se ejecute una sentencia en la tierra amén hay una parte que me llama mucho la atención de no referente a esto mismo y pienso que es de esas cosas que hay que ir rescatando porque menciona por ejemplo a estos ángeles a Gabriel a Miguel que los conocemos porque están en la escritura pero también menciona Rafael que aparece después en otro libro que también es apócrifo o que no está en nuestro canon protestante pero está en el canon católico por ejemplo y también Uriel entonces nuestro desconocimiento de quién es este Uriel pasa porque no está en el canon nuestro básicamente lo que no se menciona es difícil de conocer y sin embargo hay libro entero acerca de la función de Gabriel y de Miguel dentro de los episodios de la escritura que fue lo que hicieron la mayoría de los libros que yo he alcanzado a leer acerca de ángeles escritos por pastores que han estudiado acerca de angelogía se remiten solo a Gabriel y a Miguel por el hecho de que están dentro del canon pero no mencionan estos otros ángeles que si eran muy conocidos dentro del entendimiento judío de cómo operaba el cielo entonces así como este detalle por ejemplo menciono el de Rafael porque también es muy conocido dentro del entendimiento de cuáles son los ángeles de hecho su nombre era algo así como Dios el que sana y en el libro todavía se nota porque era su nombre ese y yo creo que algunos de ellos han estado operando abiertamente como hemos visto en algún momento a un Miguel o un Gabriel operando junto con la iglesia en estos tiempos algunos de ellos también han estado operando y sin embargo no tenemos idea que han estado operando ahí porque básicamente hemos borrado de nuestra memoria como iglesia algunos tesoros que el señor dejó algunos consiervos que el señor tiene para la iglesia y entre eso menciona estos ángeles lo otro que mencionaba y lo quiero resaltar el hecho de que no continuamente está mostrando esto que usted decía si bien es cierto hay una sentencia contra los 200 que se revelan sin embargo uno ve que Dios envía a decirle a esos 200 cuál va a ser sucesión no envía a otro ángel los otros ángeles van y lo ejecutan y básicamente es como hoy vemos en la experiencia que se da una guerra espiritual literalmente Dios envía a la iglesia a hablar a profetizar a declarar a establecer y luego todo el cielo se mueve muy pocas cosas a menos que alguien me diga a mí no hermano yo me di una cadena y fue encadenar a alguien tal vez podríamos conversar pero lo cierto es que aquí vemos que el señor por ejemplo le dice a uno de los ángeles tú ve y ata a este espíritu sobre todo al jefe de los 200 átalo y enciérralo en el desierto de tal lugar y mantenerlo ahí por tanto año es el decreto pero quien va y declara eso quien va literal delante de ellos y les dice este va a ser el juicio para ustedes es el noco entonces ahí vemos esto que usted mencionaba están los vigilantes pero también están los santos y hay una dinámica para que el cielo funcione hay una dinámica de una asamblea que Dios tiene con la cual él funcione y creo que ese es un principio que es necesario entender sobre todo en guerra espiritual aquí estamos haciendo un pequeño paréntesis si algún hermano tiene duda hay cientos de videos ahí en Voz de la Luz en Youtube para que revise sobre esto libro también pero en guerra espiritual necesitamos recordar que la guerra espiritual es con una asamblea es con una hermandad no es el personaje que se va allá y hace una guerra del sol porque hay un montón de gente voy a decirlo así un montón de gente que se raya y piensa que porque yo tuve un sueño entonces me voy a parar solo a un lugar pero no soy parte de ninguna hermandad entonces yo necesito estar fusionado con una hermandad porque Dios funciona así porque la corte celestial funciona así porque en la escritura por todos lados se ve que hasta los ángeles se mueven así cuando Dios envía a un ángel a ejecutar algo como a Miguel cuando fue a pelear por el cuerpo de Moisés no es que Miguel estaba solo ahí peleando seguramente el cielo estaba lleno de ángeles esperando cualquier movimiento para acompañarlo porque funcionan como una asamblea y el diablo también como bien mencionaba trata de crear esta asamblea por eso estos 200 cuando decían revelarse la condición para revelarse fue pero hagamos un juramento nosotros 200 para que si o caemos o nos funciona todo o caemos todo eso fue lo que lo que establecieron para ellos entonces estos principios que están ahí continuamente en el libro de Nock están a la par mientras van mostrando la dinámica del cielo con ángeles con elementos espirituales va mostrando al mismo tiempo cómo esto va ocurriendo en la tierra esto es literal también en Apocalipsis cuando Juan empieza a decir que en el cielo qué sé yo está la asamblea del Señor aparece el cordero se abren los rollos aparecen las trompetas las copas los sellos en fin todo lo que está apareciendo en el cielo Juan empieza a describir lo que está pasando en la tierra también entonces nosotros hemos perdido como iglesia esta noción de dos dimensiones que continuamente nos estamos moviendo y esto es importante recuperarlo yo sé que hay no todos los hermanos sé que hay muchos hermanos que lo tienen claro pero cada vez que nos reunimos cada vez que nos reunimos incluso cuando estamos sentados en un restaurante conversando y decimos ¿y por qué no cenamos juntos? no solo está ocurriendo hay algo en la tierra está ocurriendo algo en el cielo las dos dimensiones se están moviendo hay una mesa que está siendo puesta en el cielo hay algo que se está declarando en el cielo y que entonces está resonando en mí como santo y me está diciendo tienes que establecerlo aquí eso es lo que yo echo de menos siempre del libro de No en medio de la iglesia creo que si lo leyéramos lo masticáramos como lo hacían los apóstoles como lo hizo Judas o Pedro tal vez tendríamos más capacidad de no tener tantas trabas en nuestra mente a la hora de ver cómo estas dos dimensiones se mueven juntas y una de las cosas muy importantes que Dios nos está hablando porque desde los años 90 hasta ahorita pues nos hicimos medio expertos o ligeramente expertos en cómo funcionan todas las estructuras demoníacas sobre la tierra conocemos perfectamente las estructuras jezabélicas babilónicas aleviatán y al todos los demonios aquí y allá y eso fue parte de una guerra muy importante y de un conocimiento muy importante pero creo que hay algo muchísimo mayor que Dios está tratando de revelar y es cómo funcionan los cielos cómo operan los cielos sobre la tierra porque si entendemos los principios de la luz y los principios celestiales pues todo lo que es el reino de las tinieblas que fue conquistado por Cristo Jesús que fue derrotado por Cristo Jesús cuando la luz resplandece cuando el entendimiento del cielo resplandece sobre una región entonces es una guerra muchísimo más fácil de llevar a cabo y sin ningún tipo de consecuencias negativas entonces creo que Dios nos está llamando a entender los cielos muchísimo más de lo que entendemos las estructuras de las tinieblas y bueno para concluir este programa me gustaría leer los nombres de los santos ángeles que menciona Enoch porque creo que esto es parte de un entendimiento que nos va a abrir por lo menos la curiosidad de buscar más allá en este apasionante libro de Enoch entonces dice he aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan Uriel uno de los ángeles el del mundo y el del infierno Uriel él se mueve en el mundo y también Uriel va a ser el que le va a mostrar todas las luminarias y todo lo cómo funciona el raquia celestial a Enoch dice Rafael uno de los santos ángeles el de las almas de los hombres y obviamente también es uno de los que trae sanidad y vemos la operación de Rafael en muchos casos traiendo sanidad a los enfermos vemos a Rahuel uno de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias bueno cuando entendamos las luminarias mejor vamos a poder hablar de eso pues vamos a ver que también hay luminarias que se descarriaron estas luminarias pues son son estrellas en el firmamento de Dios pero también hay estrellas en una falsa raquia en un firmamento creado por Satanás en donde Rahuel va a tener una acción sumamente importante en el mundo de las luminarias Miguel uno de los santos ángeles encargado de los mejores de entre los hombres de la guardia del pueblo bueno ya Miguel tenemos mucho entendimiento de Miguel y las escrituras hablan mucho de Miguel luego dice Saraquiel uno de los santos ángeles encargados de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan contra los espíritus pensante este Gabriel uno de los santos ángeles encargado del paraíso de los dragones y de los querubines Remeyel uno de los santos ángeles el que Dios ha encargado de los resucitados hay siete nombres de arcángeles bueno y esto es para sembrar un poco de curiosidad en lo que es las jerarquías espirituales y ya seguiremos hablando de este apasionante libro de Enoch en nuestro siguiente programa primeramente Dios así que con esto cerramos muchas gracias Simón muchas gracias Ana muchas gracias Lorenza y nos vemos en nuestro próximo programa encuentros del séptimo tipo tercera temporada el próximo sábado Dios les bendiga Dios les bendiga